Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal. Vamos a comenzar nuestra simulación del Tour de Francia por etapa salida, por supuesto, en Bilbao. Y como habéis visto ya en la miniatura, vamos a apostar por Bahrain Victorious y vamos a apostar precisamente por el español, Peyo Bilbao. No le hemos atenejado nunca en una gran vuelta de tres semanas, así que va a ser la primera vez y me apetecía. Y además, bueno, también un poco como homenaje a Bahrain Victorious, vamos a recorrer las calles de Euskadi en este caso y luego después ya las calles francesas a lo largo de las 21 etapas. Vamos a comenzar con esta etapa de media montaña en el Monte Vasco, una etapa muy bonita con la que se ha dado por inaugurado este Tour de Francia 2023 este sábado. Así que vamos a hacerlo con Bahrain Victorious por varios motivos. Entre otras cosas porque, bueno, pues también tiene un pequeño sprinter, como es Bauhaus, que nos permitirá meternos en los sprints. No para ganar, sinceramente, creo, pero bueno, para al menos meternos ahí a estorbar un poquito, porque otros equipos como, no sé, Movistar o como AG2R... He barajado a varios protagonistas, desde Enric Mas, lo que pasa es que hice el Tour con él el año pasado, o Ben O'Connor, que creo que se puede meter en el Podium Real este año. Pero como tampoco tenían nadie sprinter, tal, tampoco tenían grandes gregarios, la verdad, en el caso sobre todo de O'Connor es un llanero solitario prácticamente, salvo por Cosnefroa, ¿no? En este Tour. Así que, bueno, con muchas dudas, también valorando lo que me habéis puesto en los comentarios de los vídeos de los últimos días, he elegido finalmente Bahrain Victorious como también homenaje a Gino Mader, a su familia, a sus compañeros, y bueno, pues para ver qué podemos hacer con Peyo Bilbao. En cuanto a objetivos, pues la verdad es que, no sé, top 5 quizás, porque creo que en el juego el más fuerte para hacer Podium, los dos primeros, lo normal, lógicamente, son Vingegaard y Pogacar, Pogacar-Vingegaard, como queráis, pero luego el tercer puesto, el tercer cajón del Podium, en principio por alta montaña debería ser Enric Mas, pero también tiene agilidad C, me parece, o sea que en las bajadas puede sufrir. Hay solo una crono que es corta, pero tiene crono 69, Peyo Bilbao tiene crono 75, me parece que es, 74, 75, o sea que se defiende más ahí. Bueno, no sé, vamos a ver cómo lo hacemos, me ha apetecido hacerlo con Bahrain Victorious, con su maillot blanco exclusivo para este Tour de Francia, y vamos a comenzar con esta etapa con salida, con llegada en Bilbao, vamos a empezar, venga. Bueno, vamos a ver, mira, Mike Landa está hoy mal, también es verdad que si tenemos una debacle con Peyo Bilbao, que en principio es mi idea manejarle a él, pero bueno, también podríamos manejar para la general si hay debacle a Landa, o sea que, bueno, tenemos como dos opciones, en principio quiero priorizar a Peyo Bilbao, pero bueno, pues el landismo nunca muere, ya sabéis. Hoy Mojoric está muy bien, vamos a ver si se puede meter en la escapada, lo vamos a dejar así tal cual, yo creo, no sé si le dejarán irse, y poco más, venga. Bienvenidos a Bilbao, bienvenidos a Euskadi, vamos a comenzar con esta etapa que empieza subiendo un poquitín, saliendo de Bilbao, y vamos a dar la orden ya de intentar la escapada con Mojoric, que de momento se va solo, nadie le sigue, bueno, pues estupendo, no sé cuánto va a poder aguantar ahí, pero de momento se está yendo más de 3 minutos, o sea que, de momento yendo bien al 50%, incluso recuperando, se está yendo por encima de los 3, no es el mejor plan en el solitario, pero bueno, nos vamos hasta el final de la etapa, a ver cómo termina, de momento está rozando ya los 5 minutos. Bueno, vamos a ir parando por aquí, porque estamos en el alto del vivero, a mitad más o menos de la ascensión, 28 kilómetros por delante, y bueno, pues es una zona interesante, yo creo, ¿no?, de esta etapa. Vamos a manejar también para ir, bueno, pues ir viendo los descensos y todo esto, porque la agilidad, ya sabéis que los descensos se han complicado bastante, la agilidad importa mucho, y de momento acabamos de neutralizar, aunque, joder, iba por delante todavía Mojoric con 2 minutos y pico hace un momentito, y le acabamos de neutralizar ahora mismo en esta subida. Bueno, están las protecciones puestas en principio, voy a poner a Mojoric y salir a los ataques por si acaso alguien intenta irse. Y nosotros vamos a intentar ir arriba, y sobre todo, bueno, pues este alto del vivero, que no es muy largo, no es muy duro, pero lo que voy a intentar es ir poco a poco adaptándome a las bajadas, que ya sabéis que son complicadas, ¿eh? Pero aquí Raid es nuestro compañero, que está sin energía, roja. Vamos. Claro, es que ahora, la verdad es que me cuesta un poco identificar a los compañeros con este Mayotte Blanco, acostumbrado al rojo de Bahrain, ¿no? Un poco raro, como pasa en el Tour Real, ¿no? Pero habrá que acostumbrarse. Mayotte Blanco, pues parecido, entre otros, al de Movistar, en la que este tiene esos lados negros, ¿no? Pero habrá que acostumbrarse. Vale, venga, vamos a llegar. Para ir practicando estas bajadas y... Para saber hasta dónde podemos arriesgar, porque todavía, evidentemente, no nos jugamos nada. No tenemos nada que ganar. Es verdad que si nos caemos, tenemos algo que perder. Pero digamos que, bueno, pues... Podemos todavía ir midiendo, ¿no? Sabéis que en las bajadas, bueno, pues afecta a la agilidad. Para ir más o menos seguros. Y porque, bueno, pues se ve aquí en la tercera persona, ya lo he explicado en muchos vídeos, ¿vale? Lo que podemos mover a nuestro ciclista afecta a la agilidad. En este caso, compañero Bilbao, vamos con agilidad A. Creo recordar que el anda tiene agilidad B. Y en las bajadas, también, evidentemente, hay que estar pendientes de la postura aerodinámica. Como ahora, que se ha complicado mucho y ya apenas gira. Así que, cuidadito. Frenan más todos los ciclistas, eso está claro. Pero las curvas, por poco pronunciadas que sean... ¡Ay, freno sin querer! Por poco pronunciadas que sean, hay que levantar la postura aerodinámica, porque si no, nos vamos a comer las curvas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, hay que levantar. Si no levanto, me la como. Aquí también. Cuidadito, ¿eh? Vale. Recuperamos. Yendo poco a poco, con suavidad, adaptándonos a las bajadas y a este nuevo estilo. Porque el gameplay, la verdad es que ha cambiado bastante en esta edición del juego, ¿eh? Yo pensaba que era menos al principio, pero el tema de las bajadas cambia muchísimo, ¿eh? Y sobre todo, ahora porque vamos tranquilos. Es la primera etapa, pero imaginaos. Ya en la segunda semana, en la tercera semana, cuando a lo mejor de una bajada dependa, o bien no descolgarse del grupo de favoritos, o intentar sacar tiempo, o recortar tiempo a alguien que vaya por delante, cuidado, ¿eh? Cuando se asuman riesgos en las bajadas, la cosa va a estar complicada. Jack Hayes se ha descolgado de nosotros. Le pongo a proteger. Vamos a dar algún gel más por aquí, a los compañeretes. Vale, y estamos a 18 del final. Atravesando tierras vizcaínas. En esta jornada inaugural del Tour, lógicamente con las carreteras teñidas de naranja. No hace falta que os lo diga, pero en los comentarios ponedme un poco que os ha parecido la etapa real de hoy sábado, ¿vale? Esta primera etapa del Tour. Y así lo haremos, pues, en todas las de... las próximas tres semanas. Lo vamos a pasar bien. Sobre todo yo creo que es tan interesante, aparte evidentemente de la lucha entre Pogacar y Vingegaard, que lo normal es que salga de ahí el campeón, ese tercer cajón del podio, ¿no? Vamos a verlo. No sé, yo creo que en la realidad Ben O'Connor... Ojo, ataca a la Philippe. En la realidad O'Connor tiene muchas posibilidades. Espero que haya salido Mohorich. Bien, bien Mohorich ahí. Con él. Nosotros nos vamos a mantener por aquí con los Pogacar y compañía. Pero luego en el juego, ya os digo, que quizás Enric más tenga bastantes posibilidades. Pues, porque hay solo una crono, es cortita, el último cuarto es subiendo, además. Bueno. Esa montaña 82, no sé si le afectará mucho la agilidad C o no. Ya lo veremos, porque al manejarlo la IA está seguros de que con baja agilidad la IA lo va a manejar mejor que si lo manejamos nosotros. O sea, si nosotros pillamos a un corredor con la agilidad C, nos vamos a comer ahí y todo. Por cierto, en este repecho de tercera, que no sé si es Heizky Bell, no, no, no sé si es el de mañana. En este repecho de tercera hay segundos en la cima, eh. O sea que el ganador estará en meta, pero luego, bueno, pues hay ocho segundos aquí arriba. No estaría mal intentar luchar por ellos. Me acaban de frenar. La verdad, vamos a intentarlo, porque tampoco tenemos mucho más. Ha salido Landa, por cierto, nuestro compañero. Vale, aquí con Vingegar, con Clark. Vamos a recuperar rojo, porque es en lo que mejor lo podemos invertir, yo creo, en esta etapa. Y unos segunditos ahí, bueno, pues. Mira, ahora mismo si me protege Landa estaría bien. vamos a ver geles, geles, y geles. Ojo el francés Godú, ojo el francés Godú, amagado. Ahora parece que empieza a desprintar. Vamos a ver, eh. Por aquí está Vanair también, 700 metros, queda todavía, eh. Queda todavía a subida. Rampas del 12%, esto es complicado, eh. Intento aquí poner un poquito a rueda. Aunque está tirando demasiado, voy a ahorrar. Cuánto nos quedan, 300 metros. Eh, vamos a tirar, venga, desde que llane ahí en esta zona de arriba. Uy, qué bien. A lo mejor nos podemos llevar 8 segunditos. Pues estupendo, 8 segundos para nosotros, bien. Vanair, te ha sido segundo. Eh, no creo que nos vayamos a ir, ¿no? Bueno, voy a tirar para abajo. Pero vamos, no, no creo. Es verdad que el final de etapa también pica un poquitín para arriba y convendría llegar con el gel rojo, la barra roja a tope. La verdad. Me acabo de acordar. Pero bueno, de momento hemos gastado creo que bien. Porque ahora quedan 7 kilómetros, es bajada y tal, supongo que podremos rellenar la barra roja, ¿no? Aquí esto que es recto sin problemas para la aerodinámica. Aquí habrá que frenar evidentemente bastante. Frenó antes de tiempo. Vale, con suavidad, cuidadito con las caídas. Le tengo mucho miedo, eh, lo reconozco a las bajadas en la aerodinámica porque se ha complicado, eh. Aquí está Miquel Landa, tirando del grupo, le está dando el aire, eh. Cuidado. Vamos a ver que estamos casi ahí en el 6. Hemos rellenado a tope, perfecto, 4 kilómetros. Volvemos a entrar en Bilbao. Esta es la salida, en el kilómetro 0. Hostia, lo que voy a hacer también es recuperar yo mi gel. Quedan 3 kilómetros. Vale, 2 kilómetros. Llegamos con el gel gastado. La anda tirando. Vamos a ponernos aquí. Uy, es que no sé si ponerme su rueda porque no sé el ritmo que va a llevar, pero vamos. Vamos a aguantar hasta la base de esta última subida porque es verdad que es simpática, Ahí está la meta. Vamos, vamos a salir. Aquí está Tavi Pogacar. No estamos muy bien colocados. Vamos a intentar ir por fuera. Esto se pone bastante duro. Victoria para Van Der Poel. Vamos a ver la repetición. Me he intentado irme por fuera aquí. Van Der Poel era uno de los favoritos evidentemente, junto a la Philippe, por ejemplo, gente explosiva así de ese tipo. Y a ver entre la gente de adelante, a ver. No sé dónde estamos. Estoy intentando ir para un lado y para otro para fijarme aquí, en los de adelante. Ese ha sido el ataque parece de Van Der Poel. Un Grupama que puede ser Godú, el segundo es posible y luego un Education First que quizás haya sido Carapaz, tercero. Bueno, pues la colina ha sido definitiva, ese atributo de explosividad en las pequeñas rampas, las más cortas, como esa subida, pues Van Der Poel ha sido el segundo y Maduas y no ha sido Carapaz sino Paul, el corredor Education First que ha sido tercero. Al final hemos entrado nosotros decimos segundos justo por detrás de Pogacar pero cuidado porque tenemos esa bonificación de 8 segundos así que nos íbamos a ser probablemente seamos terceros y nos hemos llevado también la clasificación de la montaña con Mohoric por su fuga, vale, efectivamente somos terceros ahora mismo con Pejo Bilbao, Van Der Poel líder después de ganar la primera etapa, un Maduas que estaba a tope de forma por lo que parece que ha sido segundo pero bueno, yo creo que ha estado bien, hemos conseguido una pequeña bonificación ahí, le hemos metido 8 segundos a la mayoría de favoritos que bueno, pues mejor que nada insisto, Van Der Poel líder Maduas, uno de nosotros terceros con Pejo Bilbao en la clasificación de escaladores pues ahí con el patrocinio oficial y todo que eso es nuevo este año somos quintos con dos puntos y lidera Mohoric que ha estado fugado buena parte de la etapa el nuevo maillot verde un poquito más oscuro para Van Der Poel por esa victoria Mohoric es quinto luego jóvenes Pitcock de Ineos y por equipos que este año hay nuevo dorsal que no sé cómo se verá luego en el juego luego más tarde algún día lo veremos no sé si nos pondremos líderes pero bueno ahora estamos con cero segundos es ahora mismo Education First el primer equipo ahora mismo en esta clasificación y lógicamente bueno pues la combatividad es para Mohoric que creo que también tiene su propio su propio maillot así que bueno pues lo comprobaremos en la etapa de mañana estamos con un kilómetro junto a la Philippe nosotros también fugados no sé si por lo de la cima que hemos hecho antes del final vale perfecto pues ha estado bien yo creo esta primera jornada del Tour día inaugural primera etapa victoria para Van der Poel que es el nuevo líder mañana seguimos por tierras vascas en este caso Guipuzcuanas con finales en San Sebastián si os ha gustado esta primera etapa del Tour 2023 con Peyo Bilbao y con Varim Victorius machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien